La carne vacuna en mediados de las últimas semanas de julio y parte de la primera de agosto tuvo un aumento de las 100 en pie, hacia nosotros también más o menos entre un 8 y un 10% que no ha sido trasladado, lo que hemos hecho nosotros, lo que decimos siempre y que hacemos es un poco acomodar los precios, las ofertas que tenemos, pero no hemos aumentado todos los cortes. El novillo pesado que hoy, que hasta hace un mes atrás no había exportación de vuelta se está haciendo exportación y el novillo pesado tira. ¿En cuanto a la carne, el cerdo y el pollo? El cerdo sí tuvo dos semanas atrás, en dos semanas aumentó entre un 25 y un 30% y eso sí ha sido trasladado porque en el cerdo nosotros recibimos cortes, recibimos 25. ¿Y eso tiene que ver con la poca producción? Dicen que sí, dicen que hay menos producción, o sea, el alzicamiento de la oferta y lo que estamos notando es que estamos recibiendo también cortes más grandes. Buena calidad, la misma calidad, pero el cerdo más grande. ¿Y el precio del pollo? El pollo, como digo siempre, el pollo tiene en semana comportamientos de, a lo mejor al momento, un 15, un 20% y la semana que viene lo baja. Esta semana pasada y esta tuvo un aumento, más o menos un 10, un 15%. José, ¿y qué están viendo ustedes en cuanto a lo que es el consumo de la gente? ¿Que está comprando, pensando en el kilo, teniendo en cuenta de comprar de a kilos o está comprando de acuerdo a lo que tiene de dinero? No, no, lo que notamos nosotros a partir de la enfermedad esta, de la cuarentena, que nuestra actividad debe ser una de las muy poquitas que no solamente se mantuvo en pie, sino que creció, el comerciante, el carnicero del barrio ha aumentado su venta, en general las carnicerías, pequeñas carnicerías que es lo que somos nosotros, han aumentado la venta.